Con 72 votos y queda aprobado en el término... Tras cuatro años de espera y reiteradas peticiones, por fin los diputados acordaron ratificar con 72 votos el préstamo de 30 millones para el proyecto de caminos rurales progresivos a nivel nacional, una propuesta del Ministerio de Obras Públicas. Con estos fondos se construirán unos 15 caminos en 22 municipios. En donde vamos a estar interviniendo cerca de 86 kilómetros, 86 kilómetros de caminos rurales. Estamos hablando de mejoramiento de drenajes, mejoramiento de sus condiciones, incrementarles el nivel de estos caminos. La cairatera que tiene que ver desde Ciudad Victoria hasta la frontera con Honduras, lo sentimos contentos, lo sentimos satisfechos, sobre todo que vamos a ayudarle a muchas comunidades de la zona rural que realmente van a verse beneficiadas. La cooperación española está aportando la mayoría de los fondos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Salvador pondrá una contrapartida equivalente al 10% del total del préstamo. Nosotros lo que hemos hecho en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas es identificar los lugares donde se va a ejecutar el proyecto, los departamentos y los cantones que van a ser beneficiarios de este proyecto. Otro préstamo por 30 millones de dólares ratificado fue para el financiamiento del programa de fortalecimiento de la Administración Tributaria. Para implementar todas las herramientas informáticas y organización tecnológica de los impuestos internos y de las aduanas. Sin duda alguna este es un gran paso para la Administración de recaudar los fondos para nuestra labor y que en los próximos años continúe la recaudación de manera importante para el país. El fortalecimiento para la Administración Tributaria busca mejorar el sistema y cerrar brechas de evasión fiscal. Primero se van a reformar en tecnología, se va a invertir en tecnología, tenemos que adecuar todo a lo que están haciendo los demás países de Centroamérica, tener todo en línea. Esto va a mejorar la recaudación y va a evitar la evasión o la ilusión fiscal, en eso todos estamos de acuerdo. Pero veamos un poquito más allá, una vez lo logremos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Para dónde va El Salvador? Con el fortalecimiento se espera recaudar alrededor de 250 millones de dólares, afirmaron los parlamentarios. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.